Un party el lunes, ¿no es verdad? Allí el otro party Entonces La discoteca El que le da nota A lo que mueve la manteca ¿Qué calle de qué? Tú nunca pasé Y es que a ser un informante Concierto de la recopuesta Y algo Lo que ve en noticias Sabes que es el Gordo Oro, ¿verdad? A él le encanta este verso Y dice A él le encanta esto Mira, ya no Ya dentro le mandan la ubicación Es mi canto Cuando veste la puerta en la ubicación Me busco legal O de la persecución Una nebulo Y cuando yo abrí Todo ese cuadrón Es que no soy dinámico Ron Calentón Los menores que me dicen Yo le tomo una misión Yo no estoy jugando Yo no compro Yo con la que se me ha mezclado La mueve el gasopo Me tiran entre diez Yo solo soy la para Abre, llame, a traición Yo solo soy mi panada Es igual que llame el wiki Traigan una mediana Donde el mono y un hermano Que anden con la ventana Vete, trae el pili Y tres media cigarros La mujer en patilla Yo quedo a los tres en el carro Un tarroco de lava Y le doy a los temas El otro con la bobina Pero que nunca perdona Alta, mamá Nuevo rico Es que es mañana Mucho más rico Alta, mamá Nuevo rico Llegan los wikis Mucho más rico yo Alta, mamá Nuevo rico Es que es mañana Mucho más rico Alta, mamá Nuevo rico Llegan los wikis Mucho más rico yo Alta, mamá 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 Gracias por ver el video.